Para nosotros ya tuvimos un partido de jogueo, la última semana que estuvimos en México todos los jugadores que participaron de la gira, que fueron 21, tuvieron actividad, tuvieron minutos en cancha y ahora esto es un torneo oficial y nosotros lo vamos a tomar como eso y nada más elegir como hacemos en cada partido oficial a los 11 que creemos que están para salir ese día, con el atenuante que todavía se están reintegrando los muchachos que fueron a Brasil y tenemos también la llegada de Gabriel Gómez que estuvo la semana pasada por acá y entre Gabriel Gómez y Alexander Larín que son los dos jugadores que vinieron del exterior hay que esperarlos porque todavía falta todo el trámite migratorio, entonces todavía el equipo que prácticamente no va a jugar el torneo de Copa seguramente no va a ser el mismo que va a jugar el torneo oficial. Pero eso le da la chance de ver un poco más a los muchachos que importean Ciudad de Puebla. Sí, lo que hemos estado hablando con ellos es que las oportunidades están, que cada uno de ellos sabe que la competencia es dura, es difícil para ellos porque son muy buenos jugadores, el plantel que tenemos se conformó de acuerdo a lo que pensamos, a la forma de jugar el juego y en equilibrio digamos en cada una de las posiciones, pero cada una de las posiciones tiene competencia, entonces hoy como te decía están faltando varios todavía que se integren y que sean parte directa allá del plantel y que se puedan utilizar, entonces los que salgan a jugar y los que tengan la oportunidad ahora seguramente la van a buscar aprovechar porque saben que después la competencia va a ser mayor.